Y es que yo tengo perdida mi vida y mi corazón Por un amor sin medida que un hueco en mi alma dejó Fue una luz que brilló y mi vida iluminó Pero de pronto cesó y el encanto acabó ¿Por qué nací vivo? En primavera me encontré con algo nuevo para mí Todo empezó a ser bello El amor fue creciendo y mi cuenta me di Mas yo creí que era eterno Pero un día de invierno se fue lejos de mí Sí, ya no sé qué es vivir Sí, ya no sé qué es ser feliz Fue un día de invierno Donde todo perdí Donde mucho sufrí Porque mi amor, porque mi amor ya no volvió Me inventó un cielo azul y se marchó Porque mi amor, porque mi amor me ilusionó Todo feliz, todo era amor pero partió Porque mi amor ya no volvió Me inventó un cielo azul y se marchó Porque mi amor, porque mi amor me ilusionó Todo feliz, todo era amor pero partió Porque mi amor me dijo adiós Porque mi amor, porque mi amor se marchó Porque mi amor, porque mi amor se marchó